¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a esta primera edición de Batman, el retorno del Joker o del Guasán. Y tenemos invitado a alguien que se indignó mucho con este juego. Y lo presentamos, MSGamer313. ¡Hola amigos! Bienvenidos al video de Sonic Cluster de Batman. Y queremos que nos cuentes algo de la historia de lo que fue este juego para ti. ¡Maldito! Yo estoy seguro que viste mi video del tag en el que dije que este fue mi trauma y lo hiciste a propósito. No, yo solo iba pasando por ahí y me dio risa y ya. ¡Maldito! Bueno, ya, el punto fue este. Todo empezó cuando tenía 6 años, con nuestra primera NES obviamente. La NES vino con uno de los videojuegos acá en Argentina. Los videojuegos famosos eran que venían con la NES. Los primeros eran los que venían con atletismo. O sea, venían las carreritas, la jabalina, todas esas boludeces que pronto lo desechamos rápido porque era horrible. Ni siquiera sé si fue una buena compañía de juego el que hizo eso. Jamás me enteré que compañía hizo esos juegos. Bueno, el punto es que luego compramos Mario Bros obviamente porque en ese momento era ¡Wow! Mario Bros, cómprense Mario Bros. Y bueno, nos compramos Mario Bros. Y bueno, nos habíamos pasado Mario Bros. Nos compramos después un Mega Man, no me acuerdo si era Mega Man 2 o 3. Lo pasamos también. Estábamos contentos hasta ahora, todo juego que compramos pasamos. Les estoy hablando de 6 años, ¿no? En un momento, a mí me gustaba mucho Batman y en ese tiempo había salido... No, no me acuerdo si era en ese tiempo. Me parece que sí. En ese tiempo había salido la película, no sé si te acordás Sonic Batman y Robin, la ubicás. Ya. La que está ahí de la brusa. Sí. Sí, bueno. El punto es que habíamos terminado de ver la película y con mi hermano fuimos a comprar un nuevo cartucho de NES. Y vimos Batman Returns of the Hawker. ¿Así, no? Sí, Returns of the Hawker. Con la cara, con la cara. Con la cara del guasón. Sí, somos pa' madre. Estaba la cara del guasón ahí. El punto es que el juego primero lo agarró mi papá. Y me enseñó cómo disparar todo. Porque mi papá siempre agarraba primero el juego en ese tiempo, me decía con cuál es el disparato y listo y listo y si iba a la mierda y nos dejaba a nosotros. El punto es que lo empezamos al juego y pasaba algo, no lo podíamos pasar. Y no lo podíamos pasar, y no lo podíamos pasar, y no lo podíamos pasar, y no lo podíamos pasar. Y no, no, no podíamos. Me acuerdo que nos llevábamos al nivel de... no sé si... el nivel ese de la fábrica del chabón con la cabeza blanca que está pegado arriba en el techo. Nos volvíamos... nos salían canas verdes por los putos disparos que salían por todos lados. Y en un momento, en un momento, me puse a llorar, me acuerdo, LOL. LOL. Me puse a llorar como un idiota. Y bueno, el Batman ese lo dejamos de jugar a los... escuchá, a los 10 años lo dejé de jugar. Sin poderlo haber pasado, siempre llegaba al último, llegaba en el puto nivel de la selva, del guasón, y el robot ese gigante ahí que no podíamos destruir, jamás lo pasé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace unas semanas, lo descargo, porque se me dio por descargarlo, digo, bueno, voy a pasarlo sin lo alzabe. Te juro por Dios que decidí nunca más en mi perra vida volver a tocar ese juego. No, 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 no pude. Es supera. Te juro por Dios que escuchen la musiquita del principio. Me quería feo, no tiene la cabeza. Ay, Dios. Pude, pude. Bueno, ahorita ya llegamos al final y vamos a pelear contra el jefe del primer show. La musiquita es épica. Sí, siempre la musiquita es épica. Es que Zunzoff, de por sí Zunzoff, la música es grandiosa. Sí, la música es grandiosa, es verdad. Lo que yo no sabía, que vos habías dicho en el video del episodio 4 o 3, no me acuerdo cuál era, que la música que hizo ese, ¿cómo era que se llamaba Koa, no, no come, no me acuerdo cómo era el nombre del chabón. Se llamaba, se llamaba Naoki Kodaka. Ahí está, Naoki Kodaka, lo que no sabía es que había hecho la música de este Batman también, no tiene idea. Sí, en sí hizo varias. Ah, se me cortó. Sí. No. LOL. LOL, ¿qué pasó? Espérate. Está en negro, ¿tabas que decía? Está en negro. Bueno, nos vamos a despedir y vamos a poner una fotito ahí de fondo de la cara del Joker para que se traumen más. Para que se traumen más. Así que despídete y nos vamos a ver en otra edición. Bueno, tú nos vemos en otra edición. Adiós. Adiós.